Te felicito por haberme ilusionado Por haber llegado lejos donde nadie había llegado Te felicito por llevarme al mismo cielo Contigo toqué las nubes, luego me tiraste al suelo Te felicito por ser el mejor pasante Y alguien perfecto de esto tú te disfrazaste Tú prometiste ser mi pie, te sentías otro pie Si eso te hace sentir grande, un aplauso te daré Te felicito por el gráfame que hiciste Siento tan bueno que hasta tú te lo creíste Esta novela terminó, hoy brindo porque se acabó Y de esta historia te aseguro que no habrá continuación Me perdiste, ¿quién lo diría? Ya me atrapó que es la que besara mía Te felicito por cambiarme tantas cosas A ser de alguien inocente, una fiera peligrosa Te felicito por llevarte mi inocencia Y de siempre estar callada, he perdido la paciencia Te felicito por ser el mejor pasante Y alguien perfecto de esto tú te disfrazaste Tú prometiste ser mi pie, te sentías otro pie Si eso te hace sentir grande, un aplauso te daré Te felicito por el gráfame que hiciste Siento tan bueno que hasta tú te lo creíste Si esta novela terminó, hoy brindo porque se acabó Y de esta historia te aseguro que no habrá continuación Me perdiste, ¿quién lo diría? Que la otra boca es la que besara mía Y de esta historia te aseguro que no habrá continuación Sube la muerte Y de esta historia te felicito a ti Ya tú no estás aquí Yo estoy mejor así Te agradezco ahora, disfruto de mí Que te felicito a ti El fiera salvaje me convertí No soy la que conociste Llegó la mejor versión de mí Oh no Nos vemos Llegó la mejor versión de mi No soy la que conocí A la mejor versión de mí Sé bien